Exactamente, para retirar el nube. ¿Qué es lo que está diciendo que quiere? Un parameco, un parameco, un parameco. ¿Qué es lo que está diciendo que quiere? Yo no lo oigo, yo siento eso. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Yo no lo oigo, yo siento eso. Vamos fuerte, vamos fuerte, vamos fuerte. Agarra ahí y venimos. Y los dos van. Como tú eres matatán, empiezas entonces. ¡Oh, por favor! Esta es la última canción, os quiero ver cabeceando todo esto aquí. Vamos a decir, vamos fuerte, vamos fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!